Ya estamos de regreso y para esta receta nos acompaña mi queridísimo güerito de oro Bienvenido, bueno, postre vamos a hacer Postrecito Como que yo urgía hacer postre Si Tu y yo puro pasar y freír y ahora si un postrecito Para consentirnos un poquito ¿Verdad que si? Si, todos los días es darle a la cazuela y nada de postre No, un postre También, también Y aparte fácil de hacer A ver Vamos a hacer una tarta deliciosa de queso y sanado Está bien, ¿no? Cata carotenos, calcio, está chido Suena, suena bien Suena bien Vamos a necesitar un poquito de galletas trituradas Mantequilla derretida, un poco de canela También puré de zanahoria, un poco de leche condensada Queso crema, además esencia de vainilla, canela, nuez picada y unos cuantos huevos Ya, ya ha visto tu cara Mira la cara Bueno, esto es muy fácil de hacer Ahí te voy a, Wuri Venga Eh, vamos a hacer una cosa Tú vas a hacer esto Órale Vas a mezclar el puré de las galletas Con la mantequilla aquí Y un poquito de canela A hacer así como una costrita Va, ¿toda la mantequilla? Sí, caray. Sí, bueno. Pensaste igual que yo. ¿No? Sí. Pero sí, pues ni modo, es un pedacito lo que te hace. ¡Oranche! Bueno, aquí voy a poner el queso crema en la batidora. Ya le voy a decir licuadora, yo voy a empezar yo de cero. Y voy a mezclarlo con la leche condensada. Y voy a mezclar hasta formar una especie de crema. Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Todavía se van a vaciar, ¿verdad? Sí, mira, esta semana yo voy a tirar todo lo que yo quiera. Sí, sí, sí. Porque la semana que entran las chuelas me la pagan ellos. Hasta la otra semana ahorita. 34 añotes. Venga. 34 de verdad. Oye, sí. No soy una bebé. Bueno, está bien, soy una bebé. Dora bebé. ¿Qué? Híjole. Ahorita tú y yo platicamos allá. Se llama Dora y no Dora. ¡Ay! Gracias. Bueno, venga. ¿Cómo vas, güerito? Ya no. Gracias por defenderme. Ok. Ahí te va. Entonces vamos a hacer la mezcla aquí. Vamos a agregar, además, el puré de la zanahoria que se hace muy facilísimo. Es mi arma blanca. Gracias, perico. El puré de la zanahoria, nada más hay que cocer la zanahoria y licuarlas. Puede ser con un poco de crema o un poco de leche, como ustedes prefieran. O también pueden utilizar de esta, una leche evaporada o algo así, ¿no? Ahí está. También vamos a agregar los huevos que yo sí le voy a bajar tantito a esto. ¡Miren! Ya vi su risa ahí arriba, ya vi su risa acá abajo, no fue mi intención. Y el güero se ríe y nada más se esconde, pero miren, se está riendo. ¿Por qué le hago? Pues es que me da risa. Es que son ingredientes, oigan. Ah, ¿verdad? Sí, vamos a ponerle, vean, ven, nada más me distraen. Ok. Ok, vamos a agregarle los huevos. De veras, ¿eh? Todos hasta... Y los vamos a mezclar, ¿ok? Dale tres. Y, ¿cómo vas, güerito? Oye, qué bonita tu... Hombre. ...tostrita. ¿Ya? Y cuatro, ahí está. Nada más que con tanta mantequilla me van a salir granitos en los dedos, hijo. Sí, ¿eh? Está cañón. Es que estas cosas es de... Ya sabes, once in a lifetime. De una vez le voy a agregar la esencia de vainilla y los polvitos de canela. Le voy a dejar que todo se mezcle. Rápidamente. Para poderlo poner encima de mi pie. ¿No? A ver. Ay, ¿me prestas mi arma blanca? Gracias. Ah, tu arma blanca el trapito, ¿eh? Esta es mi arma blanca. Es mi trapito. Oye, yo podría naufragar con un trapito y ya. Ya la hice. ¿Sí? Pues sí. Con estos pantomoscas. ¿No? Me defiendo. Los tiburones. Los trapazos a los tiburones. Sí. ¿Ya viste? ¿Viste? Es mi arma blanca. Bueno, en fin. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner... ¡Qué confusión! Ok, vamos a poner esto. A ver, güerito, voy, ¿eh? Una, dos, ¿sí? Ya estoy destruyendo la cocina. No, pues es que está cañón, oigan. A ver. Ahí les va. Se me cayó mi arete. Vamos a poner esto aquí. Ahí está, güerito. ¿Qué tal, viste? Vámonos. Ahora necesito lo más importante de todo. ¿Le podrás tú poner nuecesitas ahí encima en lo que yo saco? Sí, hombre. A mi Leslie de aquí. Y voy a enseñarles un aparato que está... No saben qué increíble está. ¿Lo quieren ver? Respiren profundo. Lo van a ver. ¿Están listos? Sí. Vienen con lo que lo estoy cargando y no pesa, ¿eh? Sóplenle. Una, dos, tres. ¡Yeah! ¡Yeah, bebé! ¿Es un horno? Sí, señor. Bueno, no nada más es un horno. Es muchísimas cosas. Pero me encanta porque aquí podemos cocinar nuestro tarta. ¿Qué te parece? Me parece sensacional. A ver, güerito, ¿lo ponemos? Claro, mira, ahí está. Ojo. A ver. Aquí está nuestro Flavor Wave. Cuéntanos qué es el Flavor Wave, ¿por qué? Para la gente que no conoce Flavor Wave, Flavor Wave es esta maravilla y es un horno, sí lo podemos llamar un horno porque sí es un horno hornea, pero es un tres en uno. A ver, Flavor. ¿Por qué tres en uno? Porque funciona con tres tecnologías diferentes. La primera es calor halógeno. La segunda es cocción por convección y luz infrarroja. Es esta parte. ¿Qué hace todo este rollo? Todo este rollo, si lo mezclas al mismo tiempo, nos da el resultado, el Flavor Wave, que es este horno que va a poder cocinar, vamos a poder gratinar, hornear, rostizar, dorar, recalentar, lo que quieras, tostar, todo aquí adentro, facilísimo, ahorras energía, consume el 80% menos que un horno de microondas convencional, así que nada más ahí les paso el dato de la luz y la energía que se van a ahorrar con este horno. Además es una maravilla porque podemos hacer desde un corte de carne, pescado, verduras. Y van a estar congeladas, ¿no, güery? Claro, o sea, tú metes un corte de carne congelado al Flavor Wave y en 15 minutitos lo tienes servido en el plato, ¿eh? O sea, de verdad es una maravilla y lo mejor de todo es que no nada más vamos a hacer platos fuertes, comidas, sino que también podemos hacer postres, pasteles, tartas, pais, este, bueno, lo que se les ocurra. Y el día de hoy vamos a meter nuestra tartita al horno para que vean. ¿Tú? Bueno, si quieres yo lo... Sí, sí, viene. Ok. Ahí está. Ahí les voy porque está... ¡Ah! Está súper, sí. Ah, ¿está caliente? ¿Qué está caliente? Del... Sí, está en... Sí, ahí está. Ahí está, chequen nada más, ¿eh? Entonces ponemos nuestro... ¡Ah! Nuestro... Nuestra tartita aquí adentro. Ok. Lo único que hacemos es lo tapamos. Y tan fácil como eso vamos a escoger cuánto tiempo necesitamos... A ver, ponle... ...hornear nuestra... Nuestro pie, nuestra tarta que va a ser dores, ¿sabe? Yo no la van a hacer. No sé, 45 minutos. 45 minutos. Entonces giras la manecilla de los minutos, 45 minutos... Y ponle... Y la temperatura, ¿no? Ponle unos 180. Listo. Y ahora lo único que hacemos es bajar la... La perilla. La perilla de seguridad, porque esta perilla significa que... Si la perilla no está abajo, no se acciona el botón y el flavor wave no prende. ¡Ah! Entonces, si la perilla está desactivada, flavor wave se apaga... Ok. Y puedes maniobrar, puedes quitar, puedes mover, pero mientras la perilla esté accionada... Ajá. Tú te vas a dar cuenta porque el horno funciona y está prendido. Entonces, lo dejamos aquí. Ok. Tenemos ya nuestros 45 minutos a nuestra temperatura en la que se va a hacer nuestro pie. Y lo bueno y lo especial de Flevo Wave es que vamos a poder hacer cualquier otra cosa, cualquier otra actividad que usted tenga pendiente. Ya preparó su pie. Pone que rime. Se va a ir a bañar, se va a ir a maquillar, va a hacer lo que usted quiera, pero lo más importante es que, como en un horno normal, si tú metes tu comida o metes lo que sea hornear un pastel o que sea, lo tienes que estar checando acá a ratito porque a lo mejor la temperatura puede que varíe un poco, pero a lo mejor no. Pero el horno no se apaga solo. No. No, entonces, si lo dejas 10 minutos más de lo que planeabas, ya se te quemó. Entonces, con Flevo Wave eso no pasa porque en el momento que transcurren tus 45 minutos, se apaga y suena una campanita que te avisa que ya se terminó el tiempo y que tu comida ya está lista, por lo que te puedes ir tranquilamente a hacer lo que tú quieras. Oye, ¿de dónde lo conseguimos esta maravilla? Ojo, muy fácil conseguir un Flevo Wave. De verdad, hemos tenido un éxito brutal en las tiendas. Se nos vuela. Bueno, no sabes cómo se vende. En dos pantadas. Y real lo que hemos vendido de Flevo Wave en las tiendas y por eso decidimos ahora traerlo a la tele para que la gente que no lo ha visto en las tiendas lo vea ahora, lo vea ahora y lo pueda pedir. Así que, ojo, ojo, porque llamando a los teléfonos que aparecen en su pantalla, se van a llevar esta chulada de Flevo Wave hasta su casa. De verdad, un precio increíble, mi Dore. Sí. Precio exclusivo de Sazonarte. Llamen y pregunten a los asesores que le van a contestar el teléfono. Este precio maravilloso, de verdad, es sensacional. Además, se llevan todos los accesorios gratis que incluyen. ¿Cómo? Uno, un portatapas. Bueno, esto tú quitas la tapa y lo puedes acomodar aquí. Viene con unas pinzas y viene con dos rejillas de dos diferentes niveles para que puedas tú cocinar tus alimentos a dos diferentes niveles. Por ejemplo, un corte de carne arriba. Y verdura abajo. Y las verduras que van a acompañar. Y les ocurre el juguito rico. Sí, exactamente, una maravilla. Así que aprovechen, se llevan todos estos accesorios de regalo llamando a los teléfonos que están en pantalla y ordenando su Flevo Wave, pero las primeras 100 personas que llamen y ordenen este hornito, de verdad, maravilloso. Les vamos a regalar un kit de accesorios de lujo para el Flevo Wave que incluyen una parrilla para hacer verduras, una parrilla para dorar y para, para como para, sí, para dorar, ¿sí? Una parrilla para hacer preparaciones al grill y nuestra favorita que es la parrilla de los desayunos donde van a poder hacer huevos, van a poder tostar su pan y van a poder hacer hasta tocino al mismo tiempo que esa es mi favorita, obviamente. ¡Obvio! La del tocino, completamente gratis, mi Dora, estas cuatro parrillas, estas cuatro bandejas. Llamando a los teléfonos en pantalla, las primeras 100 personas. ¡Llamen! ¡Llamen, llamen, aprovechen! Es una ganga.